Hola, acá estoy. Hola. Gracias por venir, ¿eh? ¿Sabés qué? Te hice llamar porque quiero que veamos juntos las pruebas que tiene Esperanza y me quiero poner a disposición de la justicia también. Es un poco tarde para hablar de justicia. Justicia hubiera sido que mi mamá esté viva, pero bueno, no es así por culpa de su empresa que la enfermó. Esperanza. ¿Qué? Te estoy diciendo la verdad nada más. Va a haber justicia, padre, no se preocupe. Esperanza, te lo pido, por favor, no te das cuenta que estoy haciendo todo lo posible para que se demuestre que no tengo nada que ver con todo esto. ¡No, ya hizo mucho! Hizo mucho, me engañó, me robó las pruebas. No fui yo. Date cuenta, lo hice venir a Jorge para que veamos las pruebas juntos. Me pongo a disposición de la justicia. Cuando un testigo me encanta. Va a haber testigos, va a haber todo. Voy a buscar el DVD. No puedo creerles lo que está pasando, necesito que se aclare. Madre, yo les juro, por Dios, por Dios, les juro que yo soy inocente. Padre, necesito hablar con usted. ¿Se fue? Sí, sí, fue. ¿Me están jodiendo? ¿Se fue? Bueno. ¿Con qué cara la va a desmentir a mi mamá? Ya que se fue como un cobarde y no enfrentó la situación, le voy a contar que vi el video de mi mamá. Y que ya sé que usted es el culpable de que se haya muerto. Usted es una basura. Dame un minuto. Ya que se fue como un cobarde y no enfrentó la situación, le voy a contar que vi el video de mi mamá. Esperanza, perdón que los interrumpa, pero tengo una noticia importante para darte. ¿Qué pasó? Llamaron de la comisaría y Germán Pereira, un detenido, bueno, declaró, dijo... ¿Qué? Dijo que él y el administrador de la Merced son los responsables de la contaminación de la empresa. Sí, parece que Máximo y Tomás no tienen nada que ver. Son inocentes. Yo no lo puedo creer. Yo lo quería. Yo lo quería. Usted me gusta, padre. Usted me gusta mucho. Mucho, mucho. Gracias. Padre, déjeme, 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 déjeme. Necesito que confíes en mí. Yo confío en usted. Es usted el que no confía. Padre, padre, lo estaba buscando. No. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? ¿Qué haces acá? Ya está. Ya me dijiste todo lo que querías decir. No, yo le tengo que pedir perdón. Porque ya sé que usted no tiene nada que ver. Ni usted ni su hermano. Ya sé que ustedes no tienen nada que ver. ¿Cómo lo sabes? Porque Pereira confesó. Confesó que él era cómplice del director de la empresa y que entre los dos taparon todo. Sé que usted y su hermano no tienen nada que ver. Que no hicieron nada. Me lo contó Jorge. Perdóneme, padre. Perdón. Perdón. Me cuesta entenderte. Me cuesta aceptar. No confiaste en mí. No entiendo por qué. No podía. No podía, créame. No podía confiar en nadie hasta no saber qué era lo que estaba pasando. Estaba paranoica, padre. ¿Cómo pudiste pensar que yo no iba a ser de tu confianza? Ya sé que no puedo borrar nada de lo que dije. Me quiero matar por eso. Fuiste muy injusta con lo que me dijiste. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero en el momento yo pensaba eso. Y soy impulsiva. Me lastimaste mucho. Fuiste injusta. Sí, fui muy injusta. Y encima cuando vi que se iba me puse peor. Pero yo no sabía lo de Oski. ¿Cómo está? Bien. Oski está bien. Entendió que tiene que cambiar de vida. Va a empezar en el colegio, en el convento. Bien. Bien. Qué bueno. Sí. Sí. Qué bueno cómo lo ayuda Oski a Lola. Qué bueno cómo ayuda a tanta gente. Cómo pude pensar que era un mal tipo. Perdón. Pensaste que era un asesino. Por favor, no me repite las cosas que le dije porque yo sé que son horribles. Yo pensé que era una persona mucho más fuerte de lo que soy porque con lo que me dijiste me... me partiste. Me... me mataste. ¿Sabes? Yo no tengo perdón de Dios. Yo no me merezco nada, padre. Haber pensado que un tipo como usted haría una cosa así. Y encima vengo ahora a pedirle perdón como si me lo mereciera. No le llegue un día a los talones, padre. Soy... Soy de lo peor. No, no digas eso. Vos sos una muy buena persona, esperanza, que sos... sos valiente también porque... todo este tiempo luchando sola por conseguir justicia... A mí lo que me desilusiona es que no confiaras en mí. Que pensás que yo no podía ayudarte. Eso me mató, ¿entendés? Deme un castigo. El que sea. El peor... el peor castigo que haya en el mundo. No hablo nunca más. No. No, canto nunca más. Nunca más esbozo una frase, una canción, nunca nada. No, eso sería... un pecado porque vos tenés muy linda voz. Y a la gente le hace bien escucharte, me incluyo. Bueno, cualquier otro. Cualquier otro. Pero por favor le pido... No me cierres su corazón, padre. Esperanza, yo ya te perdoné. Esto fue un malentendido que nos dejó heridos a los dos. Pero ya nos vamos a recuperar. Poné tu corazón en paz. Por favor, te lo pido. No, no puedo. Porque usted está diciendo eso con la boca, pero con los ojos me dice otra cosa. Dame tiempo. Ya... Ya se me va a pasar. ¿Cuánto tiempo? Yo sé que no estoy en condiciones de pedir nada. Que no... Que no me puedo hacer la víctima. Claro que no, pero... Es que yo necesito que la gente que quiero... Me quiera. Porque si no me quieren... Yo tengo mucho miedo de que no me quieran, padre. Por eso soy así. Por eso soy como soy. Porque me... Me muero si pierdo a la gente que quiero como los quiero a ustedes. Tranquila. Te juro que yo te perdoné. Te lo juro. De verdad. De verdad. Y porque no me miras como me miraba antes. ¿Y cómo te miraba antes? Con una... Con una sonrisa. Mi papá me estaba retando, pero me sonreía. Dios es amor. Y amar es nunca tener que pedir perdón. Gracias. Gracias, padre. Yo tengo mucho dolor todavía por lo de mi mamá, pero... Ya es lo feliz que me hace su perdón.